del clima, los días nublados los iluminan, todos los días la veo en el televisor, cuando hace frío, cuando hace calor, espero algún día decirle mi amor. Mi gente linda, es momento ya de conocer la información del clima, que es lo que nos espera hoy y mañana en esta bonita frontera. Ya se han estado registrando, bueno, pues sí, un ascenso en la temperatura, pero continuábamos con probabilidades de precipitación, esto hasta el día de ayer, yo se las marcaba, era una probabilidad baja, sin embargo presente, el día de hoy ya la probabilidad de precipitación prácticamente es nula, sin embargo, si se encuentra una leve probabilidad de precipitación para la noche, ya nos marca el 0%, pero sí aparece en unos cuantos espacios informativos con respecto al clima, una leve probabilidad de precipitación. Yo ya no creo en lo personal que se presente lluvia, sin embargo, bueno, pues hay que tomar precauciones al menos un día más, al menos el día de hoy, esta probabilidad de que pueda estarse presentando lluvia. Mantendremos, sin embargo, el cielo despejado completamente, ya un cielo soleado y una temperatura máxima que asciende los 34 grados, una mínima de 22 grados Celsius, lo cual quiere decir que ya regresó el calorcito aquí a la frontera. Y es que con el cielo despejado completamente, bueno, pues lo que hace es que la sensación térmica se eleve considerablemente y pues se siente un ambiente bochornoso, además, porque el porcentaje relativo de humedad en el ambiente, pues es alto. Mantenemos un 33% para el día de hoy y 22% para el día de mañana en cuanto a la humedad, pues debido obviamente a las lluvias que se habían estado presentando. presentando, perdón, entonces sí, el ambiente bochornoso sí se hará presente en nuestra ciudad. Para mañana también mantenemos el cielo soleado completamente ya sin probabilidades de precipitación y manteniendo temperaturas muy similares, 36 grados Celsius la máxima, si aumenta un poquito, y 23 grados Celsius la mínima con velocidades de viento mayormente entre los 10 y los 15 kilómetros por hora. Así que bueno, pues en casita, ya saben, de estas condiciones climatológicas es muy importante la constante hidratación, prestar mucha atención a pequeños adultos mayores y no olvidarnos, por supuesto, de nuestras mascotas. Esto principalmente si las tenemos al exterior, es muy importante que les podamos buscar un lugar que les pueda proporcionar sombra y mantenerlos hidratados de preferencia con agua fresca. Hay que proteger nuestra piel utilizando bloqueador solar, no exponernos por periodos muy largos de tiempo a los rayos solares y cuidar, por supuesto, nuestros ojos, ya que los rayos solares también afectan muchísimo nuestra vista. Y para ello yo les tengo la solución y es que va a encontrar 990 pesos por dos. ¿Qué? ¿De qué estás hablando, Tania? Sí, van a encontrar dos pares de lentes por 990 pesos. Ya escuchaste bien, dos pares de lentes por 990 pesos, donde más, obviamente, en ópticas 20-20. Lentes para ver bien, lentes para leer, lentes para manejar. Recuerda, ópticas 20-20 es mejor y mucho más barato. Tienen el examen de la vista totalmente gratis y te entregamos tus lentes en una hora. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales que están distribuidos por todo Ciudad Juárez para que una se quede muy cerca. Continuamos con mucho más en tu casa. Buenos días, Juárez. No le cambies. No le cambies.